En este video vamos a hacer unas ricas flautas para cenar, aquí tengo lo que le voy a echar a las flautas, a la tortilla que es la papa, van a hacer flautas de papa, le vamos a poner arriba lechuga, tomate, aguacate y por ultimo la salsa, aquí ya estoy preparando una flauta, voy a echarle aceite al sartén para que se vaya calentando, para que se vaya calentando el aceite, así, mientras se caliente el aceite, yo voy a ir haciendo las flautas, aquí están, son sencillitas, muy rápidas de hacer, nomás pones a coser la papa, ya que esta cocida la muebles, te echas sal, pimienta y listo, y ya esta lista para que hagas las flautas, es una cena sencillita, pero muy rica, bueno, aquí ya están hechas las flautas, miren, ahora las vamos a echar al aceite, para que se vayan dorando, fácil de preparar, fácil de preparar, la chico de sartén, le caben pocas, miren, aquí las van echando en su plato, aquí ya ha terminado a hacer las flautitas, ahora las vamos a preparar, vamos a prepararlas, aquí tenemos el plato, vamos a empezar a prepararlas, las flautitas, aquí, antes del plato, ahora le vamos a echar lo que es la lechuga, miren que bonita se mira la lechuga, esta bien lavadita, vamos a preparar, si les gusta con mucha lechuga, le echan mucha lechuga, si les tenemos el tomate, vamos a echar unos pedacitos de tomate, así, le vamos a echar unos pedacitos de aguacate, ahí esta, me quedo listo, tenemos la salsa, ahorita que nos vayamos a comer, vamos a acompañarla con una rica agua, una rica agua de tamarindo, que les parece, fácil de preparar, muy económico, miren, el agua fresca, el tamarindo, la salsa, y a cenar, y si les gusto el video, denle like.